Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Después que la selección nacional de Honduras cayera derrotada 4x1 ante los Estados Unidos, se especuló la salida del director técnico Fabián Coito. Pero la Comisión Nacional de Selecciones de Honduras por medio de Rafael Villeda han dejado claro el total respaldo al técnico Fabián Coito. Todos deseábamos pues lógicamente sacar la mayor cantidad de puntos en estos primeros tres partidos. Desgraciadamente pues el partido en San Pedro Sula, la localía pues no se hizo sentir y se perdió ese juego. Pero yo sí creo de que el equipo y tanto el cuerpo técnico como los jugadores tienen la capacidad suficiente para revertir esto. Yo estoy seguro de que en la próxima jornada de octubre, aprovechando la condición de local en esos dos partidos contra Costa Rica y Panamá, estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. Y también obviamente contra México pues hacer, estoy seguro de que también se hará un muy buen partido y también está dentro de las posibilidades de poder obtener puntos. Así es que yo creo que aquí lo más importante es que sigamos todos unidos apoyando este barco para que podamos alcanzar la clasificación que al final es la meta. Yo creo que todos debemos de estar conscientes de que mientras matemáticamente las posibilidades existan vamos a tener que seguir todos unidos, brindándole al apoyo a los jugadores, al cuerpo técnico. Solo así se logran los buenos resultados. Cuando los hondureños nos unimos y respaldamos un solo proyecto, obtenemos grandes cosas. Estoy seguro de que así va a ser con la selección nacional en los meses de octubre y noviembre y de ahí lo que venga para poder lograr esa clasificación al Mundial de Qatar, que es obviamente la meta y el sueño que todos tenemos. Además se generaron fuertes rumores de la posible salida del técnico Coito y que Pedro Troglio sería el sustituto. Pero el técnico del Olimpia fue claro y asegura ser amigo de Fabián Coito y darle su respaldo. Soy amigo de Fabián, creo que está haciendo un gran trabajo. A ver, la desgracia es lo que les digo yo hoy. Todos dicen, vamos a jugar bien, yo quiero, vamos a ganar. Porque cuando no ganás, todo lo bueno que hiciste hasta ahora pasa a ser una porquería. Y ellos son los mismos que te clasificaron a preolímpicos, han hecho una buena Copa Oro, han ganado partidos importantes, han estado a un cierto nivel. Y han tenido la desgracia de perder. Si Maynor Figueroa mete de cabeza la jugada de cuando estaba en una una y ganás, el partido se cambia y automáticamente el reconocimiento es otro. Yo estoy totalmente fuera de esa discusión porque cuando uno, ya la viví, cuando yo pierdo dicen que vuelva Tocelo, que vuelva López, porque no más, claro. Que vengan aún, que se vaya este muerto, porque es normal. Y cuando yo no esté más acá, que me voy a ir porque a lo mejor los resultados no se dan, van a decir, que vuelva Tocelo, lo mismo que decían que se vaya a Tocelo, esto es así. No, yo no me meto en eso, yo creo que tiene, hace muy bien la federación en apuntar a Fabián a terminar ese proceso y ojalá, porque todavía está todo abierto, se le puede ganar a los dos de local, así que yo creo que es un momento para apoyar y no para complicar, hay que apoyar todos y cuando termine todo se hace a fin de todo, no se hace antes, como ahora nosotros, no, esperen el 22 de diciembre a matarnos, después ahí vemos, y a la selección lo mismo, vamos a esperar que termine y después hagamos todo fuerza para que clasifiquen. La Comisión Nacional de Arbitraje pretende se establezca una prohibición para que ningún futbolista o director técnico pueda criticar u opinar sobre el trabajo o errores de los jueces, así lo dijo Benigno Pineda, vicepresidente de la comisión, esto tras las declaraciones del técnico, Diego Vázquez, al finalizar el encuentro entre Real España y Motagua, donde según la comisión, el trabajo de los silbantes fue bueno. ¿Y dónde está la falta si no lo toca? Se agarra la cabeza y lo toca. Me sorprende este señor Selvin Brown, ya vuelvo a repetir, ya dos partidos importantes en un clásico, no expulsa dos jugadores de Olimpia y ahora tiene esta actuación y lo premian mandándolo internacionalmente. Porque si mandamos árbitros que tienen errores gravísimos a que nos representen, no sé lo que viene. Referente a lo que él opina, pues el fútbol es así, el arbitraje es así, siempre va a generar opiniones diferentes, ¿verdad? De toda la persona involucrada en esto. Aquí lo importante es, bueno, a nosotros, yo se lo voy a decir así, sinceramente, que ustedes son los que están en los medios, que son los que transmiten los partidos, que son los que analizan los partidos después. Nos interesa que ustedes, pues, conozcan, pues, las situaciones del reglamento. Porque a ustedes los miran, a ustedes los escuchan, millones de personas, ¿verdad? Entonces, nos gustaría que ustedes fueran los que dieran las consideraciones adecuadas y correctas sobre una situación de juego donde el árbitro ha estado involucrado. Sobre lo del profesor, pues, Diego, entrenador del Motagua, pues, referente a eso yo no puedo opinar. Sí, me gustaría, se los digo sinceramente, que en nuestro país las autoridades, pues, encargadas, ¿no?, de aplicar la justicia, tuvieran una prohibición, tanto a jugadores, a entrenadores, a dirigentes, de no opinar, pues, públicamente situaciones de repente donde ellos, pues, pueden estar equivocados en su opinión. El fútbol es así, hoy favorecen, mañana perjudican, y esto siempre va a ser así. Inclusive en los países donde está el sistema VAR, siempre genera polémica. Entonces, yo creo que deben de entender. El Club Olimpia, después de la construcción de su sede o centro de alto rendimiento, Rafael Villeda, presidente del Olimpia, asegura que tienen planes para construir su propio estadio, o que el gobierno de la república, vía administración, les dé el Estadio Nacional. Muchos, por ejemplo, preguntan que si no la podemos hacer acá. Ya, desgraciadamente aquí, por asuntos del medio ambiente, no es permitido, pues, determinado tipo de edificaciones, como ser, por ejemplo, un estadio. Desgraciadamente, si no lo hubiéramos tratado de considerar desde un inicio, pues. Pero, bueno, yo no descartaría la posibilidad de que en un futuro el equipo pudiera llegar a tener una instalación o un estadio propio. Tal vez, obviamente, no poder hacer algo como lo que es, ya sea el Estadio Nacional o el Olímpico, situaciones de esas. Pero sí, algo que pueda estar dentro de la capacidad del equipo. No lo descarto. Por los momentos, obviamente, a mediano o corto plazo, siempre la idea es, a través de Fundefut, pues, tratar de ver la posibilidad de que, vamos a esperar tal vez el próximo gobierno, pueda darle facilidades a la fundación para que pudiéramos agarrar en administración el estadio, que fue algo que se propuso al gobierno actual hace como dos o tres años. Desgraciadamente, no iniciaron. Primero dijeron que sí, después dijeron que no y salieron con un proyecto que, pues, ahí vemos que todavía no se hizo al final nada, desgraciadamente. Pero no descartamos, pues, tampoco esa posibilidad, por lo menos a mediano o corto plazo. Pero sí, sí existe esa posibilidad. Es situación de encontrar un lugar idóneo que esté dentro de la capacidad económica del equipo. Primero, pues, obviamente, lo que es el terreno y de ahí, pues, poco a poco ir edificando. Pero es algo que sí lo tenemos como una ilusión, una nueva ilusión que tenemos. Antes era esto, que era el centro de alto rendimiento. Pues, ahora, definitivamente, que sí hay una ilusión de poder tener una propia instalación donde el equipo pueda realizar sus partidos. Pero eso, pues, obviamente, sí es un poco más a largo plazo. Muchos recordarán el espectáculo de Michael Chirinos y Brian Bekeles en el festejo del campeonato donde Bekeles besó a Chirinos y en un programa de retos de la Radio Mix quisieron que se repitiera y los retaron a besarse. ¿Te gustó el beso? Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!